Cerveza para la doña de santo, la señora Meri, un santiaguito, una fanfardia, César Curi, una fanfardia papá, luego preparamos ya el rico santiago, una fanfardia, gracias por las cuatro cajas de cerveza al hombre de la familia Neiva Cegarra y el especial de la señora Meri. Ok, por aquí está la filarmónica, Curi, hermanos. Y eso es una cita. Oye, qué bonito, gracias por el cariño y el ganso de la tierra y la señora Meri, por el afecto, gracias por las cuatro cajitas de cerveza, gracias. Ok, para compartir con cada uno de ustedes, ya en esta hermosa tarde tan especial. Y bien entonces el repertorio de los maestros de la barquesta filarmónica, Curi, hermanos, la potencia musigal. No sé siquiera ve Edgar Cuerva, большой, Raisa. La obra de los maestros de la barquesta filarmónica, Ayakatra, verso 5% de los maestros. шimos allí. Vamos en estos cajas con 40 grados, recibimos los maestros. Un indication de lo que sabe la mirada. Uno de las maestros. Mira, bien. ißle recuts. Un amigo de los maestros muy bien. La princesa está bailando. 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 La princesa está bailando.